Sin embargo, no fue el único asesinato reportado en los últimos días en esta misma localidad, en Kennedy. En el sector del Tintal, un hombre también murió de forma violenta. ¿Qué sabe de este otro caso, Camilo? Rafael, buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues lo que asegura la comunidad es que los ladrones madrugan a robar bicicletas y celulares, entre otros objetos personales. Además, advierten que se han registrado varios homicidios en este punto de la ciudad. El último caso, reportado por las autoridades, está relacionado con la muerte de un joven a plena luz del día el pasado viernes. La comunidad del barrio Tierra Buena, de la localidad de Kennedy, asegura estar cansada y atemorizada debido a la ola de delincuencia que se está registrando en las últimas semanas en este sector. Estamos un poco inseguros, estamos arriesgando nuestras vidas, estamos totalmente inseguros, no sé, pero esa es una realidad. No era inseguro 10 años atrás, pero de ahí para adelante ya es una inseguridad, ya da miedo hasta salir. Incluso comerciantes del sector están alertas ante la inseguridad. Hay mucha inseguridad, sí señor, roban celulares, ha habido muertes. Uno se ve afectado, claro que sí. Sí, recoger temprano, no salir tan temprano. El más reciente caso reportado por las autoridades es la muerte de un joven a plena luz del día. Compré el periódico para enterarme bien bien de eso, porque yo antes de ayer no salí, que fue que pasó. Y me dijo, fue el muchacho que me trajo la fruta, fue que me dijo, no hay que matar a uno por ahí. Versiones preliminares apuntan a que el homicidio estaría relacionado con disputas entre bandas criminales que operan en esta zona de la ciudad, razón por la que los habitantes piden más presencia de las autoridades. Por ejemplo, roban bicicletas, le roban la bicicleta a las personas que salen a la madrugada, que roban a las personas a veces que indefensas realmente. Entonces sí nos gustaría que le pusiera más atención la seguridad aquí en Tierra Buena.